Vamos a hacer una carrera con XR 250 y Z5 125 Vas a ganar, Mauricio, alguna declaración antes de la carrera Si yo le gano, te paga el asado él, yo lo paga nunca Te voy y te pego un palazo, boludo ¿Querés usar mi pechera? ¿Por qué? No sé No podés estar mal ligado Boludo, ponete el casco este, si no, ¿cómo vas a filmar? Lo llevo en el codo Ahí va, no podés estar mal ligado, no podés estar mal ligado, no podés estar mal ligado, ¿qué es lo que me da? Ahí va Sergio, una foto para... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!